¡Muy buenas! Aquí tenemos otro unboxing. En esta ocasión se trata de Men in Black, la colección completa. Pude elegir entre quedarme la nueva película o este pack de las cuatro películas. Entonces yo me quedé con este pack. Más que nada porque la nueva película está con Chris Hemsworth y Tessa Thompson. A mí no me gustó nada. La tengo en mi lista de peores películas de 2019. Pero vi que tenía la oportunidad de tener las cuatro juntas. Entonces como a mí me gustan las tres primeras, me pareció que este pack estaba bien. Y yo soy defensor de la tres, cosa que a poca gente le gusta la tres, pero a mí sí que me gusta. Y bueno, vemos que tenemos... Bueno, si quitamos este cartón, tenemos la misma portada. Detrás tenemos lo mismo. O sea, esto es lo mismo que esto. Bueno, tenemos el disco de Men in Black. Men in Black 2. Men in Black 3 está cachondo. Es el pastel ese que le regalan al mano al principio. Y Men in Black International, que es la nueva. Que bueno, como ya os digo, no me gusta tanto. Pero bueno, está bien, está bien este pack. Y no sé, la carátula así con el cartón, pues queda bien. Con el título aquí, colección cuatro películas, Men in Black. Bueno, queda bien en la estantería. Pero bueno, ahora vamos a ver qué contienen los CDs. Bueno, ya tenemos aquí el primer disco, el de la primera película. No sé si han cambiado el diseño desde los años 90, pero se ve muy, muy cutre y muy antiguo este diseño. No voy a poneros todos los discos porque van a ser un poco repetitivos al final. Os voy a poner el primero y el de la nueva, Men in Black International. Y bueno, tenemos... Es que es muy cutre, la verdad. Tenemos la Play Movie, Languages, Scene Selection, Special Features. Indicar, por cierto, que en ningún momento me ha preguntado qué idioma deseo. Así que me ha salido directamente en inglés. Pero bueno, idiomas, al menos lo tenemos en español. A ver... Y subtítulos, off. Uf. Vamos a ver cómo se ve y cómo se escucha. Alguna escena donde esté aquí Will Smith, por ejemplo. A ver... A ver qué tal. Ha habido 12 saltos en la última hora. Reggie solo era el primero. ¿Qué saben ellos que nosotros no sepamos? ¿Por qué una rata abandona un palco? Por favor, termo escales de inducción de protones del EPSAT-4. Gracias. ¿El EPSAT-18? Bueno, pues se ve muy bien y el español es de España y, bueno, está bastante bien. Vamos a ver cómo se escucha en inglés. A ver, lenguaje... English... Y subtítulos en Spanish. A ver... Ah, pues muy bien también. Volvamos al menú. A ver qué había. Special Features. Comentarios. Intergalactic Persuade. The Men in Black Multiplayer Trivia Game. Hostia, un juego. Ask Frank the Puck. O sea, pregúntale al perro, a Frank. Extended and alternate scenes. O sea, escenas extendidas. Metamorphosis of Men in Black. Original Feature. Visual Effects Scene Deconstruction. Esto a mí me mola mucho porque realmente esta película tiene bastantes años y los efectos están muy, muy bien. O sea, aguantan perfectamente. Así que, bueno, si hay un mini reportaje... Uy, se ha ido. Si hay un mini reportaje hablando de los efectos visuales, pues esto a mí me gustará. Character Animation Studies. Creatures Concept to Completion. Supongo que, bueno, aquí hay un poco de arte conceptual de las criaturas. Galerías. Storyboard Comparisons. Bueno, sí, la comparación entre Storyboard y las escenas. Scene Editing Workshop. Music Video. Men in Black. Hostia, este vídeo es el de... Here comes Men in Black. Tiene unos años, ¿eh? Men in Black Trailers. Previews. Y ya está. Volvemos arriba. Así que, bueno, tenía bastantes extras. Lo que me pregunto es eso. Si son los mismos extras que salieron en los años 90. Porque ya os digo que el diseño se ve muy, muy, muy antiguo. Pero, bueno, está bastante bien. Vamos a ver el otro CD, el de Men in Black International. Y ya está. Como os digo, no hace falta ver todos los CDs porque van a ser más o menos lo mismo. Bueno, ya he puesto Men in Black International. Vemos que ya ha cambiado un poco el diseño. Es un poco más actual. Aunque tampoco me flipa. Pero, bueno, como ya os digo, la película no me gustó demasiado. Pero, bueno, vamos a ver cómo suena. Yo la vi en versión original, así que no sé cómo... No sé qué tal el audio. Pero, bueno, está en inglés, francés... Francés otra vez. Bueno, sí que diferentes, ¿vale? Español, pues voy a poner español. Subtítulos... Sin subtítulos, claro. Y voy a, pues, escoger una escena donde salgan los dos. A ver... No me acuerdo mucho cuándo salen los dos juntos. Mira, aquí, aquí, por ejemplo. Chris Hemsworth tiene una voz muy rara, muy aguda. ¿Tu compañero? Sí, él habla así. No sé si es el mismo actor de doblaje que en las películas de Marvel, pero me ha chocado. No se parece nada a su voz, pero nada a su voz original. Pero, bueno, pongo a ver cómo se escucha en English. Y subtítulos en Spanish. Hostia, hay muchos aquí. Aquí, Spanish. Y, pues, le doy a play. Bueno, sí, pues, como se ve, se escucha bien. Vamos a ver qué extras tiene. Bueno, la Gagreel, que... Ah, que, por cierto, aquí tampoco me ha preguntado si quiero... O sea, qué idioma quiero para el menú. Que es algo raro porque normalmente en todos los Blu-rays es lo primero que te preguntan. Es qué idioma quieres. Pero, bueno, aquí directamente... Uy, se va. Aquí directamente te lo muestra en inglés. Pero, bueno, Gagreel, que son las tomas falsas. Alien Shopping Network. Bueno, no sé qué será eso, pero, bueno. Bueno, escenas eliminadas. New Recruits Classic Suits. Bueno, aquí se refiere a que hay un nuevo cast, pero que es lo mismo. Let's do this inside the action and stands. Bueno, aquí, pues, un pequeño reportaje sobre las escenas de acción. Look right here. Gadgets, weapons and rights. Supongo que aquí explicarán cómo hicieron las armas y gadgets. Expanding the Universe of Men in Black. Otro reportaje. Frank and Pony's Peanut Gallery. No sé qué será eso, pero Frank es el perro y Pony es ese mini-alien interpretado por Kumail and Jani. Les Twins leave it on the floor. No sé qué significa eso, pero, bueno, como hay dos gemelos en la película, ahora supongo que es algo relacionado con ellos. In case you've been neuralized, Men in Black recap. Bueno, pues aquí hay un resumen de la saga, pero dice por si no te acuerdas. Men in Black meet the NBA. Pues mira, supongo un reportaje donde los actores conocieron a los jugadores del NBA, no sé. Y volvemos al comienzo, a las tomas falsas. Pues bueno, como extras, me gustan más los extras de la primera película. Pero bueno, tendré que verlos. Aunque no me llaman la atención, tanto como, por ejemplo, los... Como hicieron los efectos visuales en el otro CD, pues me gustaba más. Aquí, por ejemplo, pues a mí me interesa poco, ¿sabes? Lo de la NBA, por ejemplo, o lo de Frank y Pony. No sé. Como os digo, me cogí esta colección por las otras tres películas. Realmente esta no creo que la vuelva a ver nunca más. No sé, quizá os gustó. Decidme en los comentarios si os gustó la película. Tampoco quiero faltar al respeto, pero bueno, a mí no me gustó, lo siento. Las otras tres sí, me gustan mucho. La dos es la más flojilla, pero... Pero sí que la uno y la tres a mí me gustan bastante. Y nada está. Decidme qué os parece la saga, qué os parece esta última película de Men in Black International. Y bueno, nos vemos en el otro lado. ¡Gracias!